En la vereda Piedras Blancas del municipio de Sonzón fue asesinado con arma de fuego el fiscal de la Junta de Acción Comunal. La víctima fue atacada a tiros en su propia casa por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta. La comunidad intentó trasladarlo a un centro asistencial, pero falleció de forma casi inmediata. Abro comillas. Hasta el momento no tenemos unos indicios serios de lo que pudo haber pasado. Se está averiguando con la comunidad y con los familiares qué tipo de amenazas tenía esta persona para tratar de encauzar la investigación, cierro comillas, explicó el mayor Pedro Izaza, comandante del distrito de Marinilla. Según información preliminar, este homicidio no estaría relacionado con su actividad comunitaria y podría tratarse de una disputa por negocios ilícitos de microtráfico, lo cual deberá ser confirmado en investigación de la Fiscalía General de la Nación. Al parecer, en la zona está delinquiendo un grupo de hombres que trabaja para el exjefe paramilitar Ramón Izaza, los mismos que hoy están delinquiendo por su cuenta en Doradal, Magdalena Medio, pero pretende ampliar su zona de influencia hasta el municipio de Sonzón. Los investigadores analizan si estas personas están relacionadas con el homicidio de Joaquín Emilio Jaramillo López, de 61 años de edad, conocido como el cejiblanco. El señor Jaramillo López venía perteneciendo a la Junta de Acción Comunal desde hacía ya varios años, ejerciendo diferentes cargos, entre ellos el de conciliador, en el periodo 2012-2016, y el de fiscal, el cual venía desempeñando desde el año 2016.